Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy veremos cómo poner la arroba de nuestro teclado, ya que existen varios métodos que son muy parecidos entre sí. Dependerá del tipo de teclado y la configuración del idioma que tengas. Para ello vamos a ver en unos sencillos pasos cómo escribir la arroba en diferentes teclados. Para teclado en español de Latinoamérica presionamos ALT GR más la letra Q de nuestro teclado, tal cual lo veis aquí en pantalla. Presionamos primero la tecla ALT GR y sin soltar presionamos la tecla Q. A continuación nos saldrá el símbolo del arroba. Para teclado en español internacional presionamos la tecla ALT GR más el número 2 de nuestro teclado. Conforme está aquí marcado en rojo, primero la tecla ALT GR y sin soltar presionamos el número 2 que tiene al lado el símbolo del arroba. Esta es otra opción para poner el arroba utilizando el teclado numérico, presionando la tecla ALT y sin soltar marcamos 64. Y a continuación nos saldría el símbolo del arroba. Otra de las opciones sería presionando la tecla CONTROL más ALT más el número 2. Primero presionaríamos la tecla CONTROL, sin soltar le daríamos a la tecla ALT y sin soltar presionaríamos el número 2 que tiene al lado el símbolo del arroba. ¿Cómo poner arroba en el teclado de un Mac? A diferencia de los teclados de Windows, la tecla ALT en un teclado de un Mac se llamaría OPCIÓN. Como veis está marcado en rojo en ambos lados, con lo cual tenéis que pulsar, dependiendo del teclado que tengáis, una u otra y a continuación el número 2. Sería OPCIÓN más el número 2. ¿Cómo poner arroba en teclados de otros países? Como veis en pantalla está detallado la combinación de teclas que hay que pulsar para teclados, por ejemplo, de Estados Unidos, para un teclado de Reino Unido, francés, italiano o alemán. Bueno amigos, pues esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a LIKE. Suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido. Y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.